Muy buenas chavales, bienvenidos a la tele de Hyrule. Yo soy Charlier y estoy por perder la voz. Bueno, estamos aquí en otro nuevo episodio de Final Fantasy 4, donde, bueno, ya sabéis que tenemos que ir a detener a Golbeth para recuperar los 7 cristales. Como podéis ver, he subido en leveado un poquito, al menos hemos conseguido que Rydia tuviera 4 dígitos de vida, ¿vale? 1072. Vamos a ver la magia. He colocado, he hecho un orden, ¿vale? De los piros, bueno, en este caso, hielo, piro por aquí irá, y cuando aprenda electro, por aquí. Y ya cuando aprenda el resto, ya lo iremos colocando, ¿vale? A ver, más cositas. Con esta mujer me parece que no hemos aprendido nada, ¿vale? Os dije que quería dejarlos a todos en torno al 40, cosa que he hecho, ¿vale? Y me diréis alguno, ¿qué pasa con Jan? ¿Que Jan no se lo merece? Bueno, sí, Jan se merece estar al 40, pero... Bueno, no voy a decir que malas noticias, pero Jan tiene otros planes por delante. No me acuerdo por dónde era. Creo que era por ahí. Vamos a matar todo lo que venga. ¡Mata, mata, mata, mata! ¡Mata! ¡Mata, caín! ¡Venga! Vamos a darle un poquito de cámara rápida. Por si vive alguno, nos curamos un poquito. No, vale. Rosa subió de nivel, perfecto. Buah, pues no tengo escudos yo de Mitrilo, me parece a mí. Espérate. Mira. Mazas de Mitrilo, 6. Aquí caen un montón. Escudos de Mitrilo, otros 6. Aquí caen. La de Dios cae aquí. Vamos a ver. Creo que era por aquí. Creo. Nos tenemos que ir de nuevo a la torre, pero ya sabéis que hay una estrategia que hizo el rey enano de aquí, del inframundo. Donde, bueno, pues él distraía con los tanques y nosotros conseguíamos infiltrarnos en la torre. Que ahora veréis lo curioso de esta torre. A ver si era por aquí. Claro que tengo la duda. Sí, creo que es aquí. Venga, va. Fuera, fuera. Perfecto. Venga. ¿Dónde están los jodidos tanques? Ahí están los tanques. Vale. Pues nada, ahí están los tanques. Que bombardean. Vale. Ahí está. Ahí está la torre. Vale. No es que... Mira, cómo siguen, eh. Vale. Los tanques siguen disparando. Y nosotros tenemos que entrar. Vale. Torre Babel. Planta baja. Es la misma torre donde rescatamos a Rosa. Vale. Así que ahora no recuerdo el camino. Bien. Aquí hay flecha gélida. Vale. Otra flecha gélida. No sé cuántas me dan cuando abro aquí de... De flechas. Vale. Vamos a verlo. Vale. Dan 10 en cada cofre. Vale. Porque si solo dieran una... Vaya cofre más tonto, ¿no? Vale. Vamos a atacar. Tenemos ahora equipazo para... Para sobrevivir. Perfectamente. Vale. Perfecto. Cierto es que aquí se vuelve. Como dijeron en los comentarios. Se vuelve. Se vuelve. Vamos a ver. Si todo surge como debe. Ahí hay un cofre. Vale. Cofre. Por aquí. Bueno. Vamos a darle todo rápido. Que nos petrifican. Vale. Un Ether. Vale. Vamos viendo salud. Porque en este punto es importante. Vale. Rivia puede aguantar. Puede aguantar perfectamente. Vamos a entrar por la puerta. Muy bien. Primera planta. Boina verde. Vamos a ver. Vamos a ver. La boina verde. Boina verde será... Boina que aumenta los poderes mágicos. ¿Será para nuestro personaje que lleva ropas verdes? ¡Yeah! Pero baja la defensa. Aumenta el poder mágico. Pero nos baja la defensa mágica. Bueno. Vamos a ver si... No. Mejor eso. Así. Vale. Tenemos más lugares. Allí hay otra puerta. Vale. Tenemos... El siguiente problema. Con Cecil creo que tenía un arma... ¡Wow! Como se lo ha cargado. De fuego. Vale. No vamos a atacar muy fuerte con Cecil. En este punto. Vale. Candela. ¡Wow! ¡Candela! Vale. Vale, 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 vale. Candela. Ríde su vídeo de nivel. Vamos a ver. Everybody. Vale. ¿Ves? Escudo Igneo. Vamos a hacer una cosa. Escudo dotado con el poder del fuego resistente al hielo. Evidentemente... No es lo mismo. Sacar a la espada grabada con la leyenda de Misiria. Armadura Ignea. Debería de... Armadura de poder del fuego resistente al hielo. Vale. O sea que no tengo otra armadura. Vamos a dejar el escudo de Mitrilo. Porque... Menos mal que tenemos garras gélidas. Menos mal. Vale. Vamos a entrar aquí. Creo que aquí podremos... Un cofre. Monstruos. Vamos a ver. Vale. Alerta. Importante. En este... Da igual el monstruo que nos saque. Vale. Que es una quimera en este caso. Hay que matar primero... A quien nos está... Sacando el monstruo. Vale. Curaremos un poquito. Con Riddia vamos a... Fósforo. Aguantáis. Bueno. Venga. Pegamos bien. Buah. Que leñazo. Vale. Jan ha subido un nivel. Y nos da un estoque gélido. Que nos va a venir bien me parece ahora. Vale. Con Cecil. Gélido. Vale. Espadotada con el poder del hielo. Vale. Para los que son de... De fuego nos va a venir muy bien. Nos vamos de aquí porque yo creo que no hay nada más. Vale. Tenemos más puertas. Segunda planta. Todavía no. Pum, 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 pum. Venga. Atacamos así rápido. Y nos quitamos estos de aquí. Vale. Esto es... Otro cofre con monstruos. Vale. Sí. Lo sabía. Vale. Vamos a ver. Meditan. Y... Vamos a dejar... Aerta de intruso confirmada. Vale. No paisa. Hostia. Un golem que te lo flipas. Vamos a curar de nuevo. Vamos a usar una magia... Es que no. Es que... Riri hasta que no tengas... No. No. Vamos a atacar normal. Venga. Vamos a pegarle. Mira. 3000. 3... Casi 4000. Con el estoque. Vale. Lanza gélida y una sirena. Que ahora veremos lo que es. Coger todo. Y tenemos... Ah, bueno. Era el premio ese, claro. Equipamiento. Epa. Fuera, pa' atrás. Equipamiento. Caín. Hacha. Vamos a ver. La gélida. Lanzadotada con el poder del hielo. Vamos a ver. No. Todo en mi trilo. Vale. Pum porum. Vale. Vale. Vamos a matar. 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 Vale. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Vamos a la segunda planta. Y tenemos aquí un cofre que nos pilla antes. Vale. Ahora sí que lo vamos a matar bien, ¿no? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Diez flechas ígneas. Antes de abrir el cofre no vaya a ser que sea una sorpresa. Vamos a curar. Vale. Dos. Vamos a curar a Cecil. Y ya está. A ver. Garras felinas. Garras felinas. ¿Qué hacen las felinas? Garras que pueden adormecer al enemigo. Vale. Porque las de hada lo confunden. Son más fuertes. Así que me las llevo. Aquí tenemos otro cofre. Ultra poción. Vale. Aquí hay una puerta. Lo que no sé dónde nos lleva. Nos lleva a... Tercera planta. No. Ya sabemos dónde está la tercera planta. Cola de Fénix. Antes de nada. Recogemos todos. Todos los cofres. Venga. Acetemos. Metemos. Y metemos. Muy bien. Perfecto. Por aquí. Venga. Mata. 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 Menos mal que podemos hacer la batalla. En camarita rápida. Vale. Y aquí tenemos. Vale. Pues nos vamos a la otra puerta. No podemos coger un atajo por aquí. No. Bueno. Pues nada. De nuevo paseo. Ole. Gorgona. Flechas gorgonas. Vale. Vamos a la puerta esta de aquí. Porque había un cofre al lado. Y no quiero... ¡Epa! ¡Huevo misterioso! Arco asesino. ¡Ah! Un arco asesino. A ver. El arco asesino. Arco con mayor capacidad para golpes críticos. Está muy bien. Pero de momento ya comenté que no quiero equipar a Rydia. Rydia no era. A Rosa. Aria Antártico. Otro huevo. Creo que el huevo es mejor dejarlo inclusionar. Porque sale un pedazo bicho. Que nos da muchísima más experiencia. Pero también... Se pone más difícil para matar. Así que es mejor... Para algunas cosas. Sí. Dejarlo... Vivito y coleando. Ya podéis ir rezando. Y aquí tenemos... ¡Monstruos! Vamos a ver. Esta torre está hecha... Adrete. Meditar. Venga. Medita. Medita. Venga. Alerta. Sí. Pero tú termina de matar al otro. Que yo me encargo de este. Ya está. Y tenemos un escudo gélido. Perfecto. Porque el escudo se lo vamos a dar... A Cécil. El gélido. Escudo dotado con el poder de hielo y resistente a Pyro. Nos falta la armadura. La armadura. Vale. Venga. Muere. Muere. Fallece. Muere. Muere. Que mueras, coño. Muy bien. Por aquí. Vamos a ver qué tenemos. Gorgona. Otra gorgona. Cuarta planta. No es el camino. Vale. Vamos aquí. Vale. Teníamos esta puerta. Campo mágico. Espérate. Porque esta otra va desde donde venimos. Bueno. Aquí podemos hacer una tienda. Que nos va a venir mal. Vale. Pero antes de la tienda siempre cura. ¿Por qué? Porque la tienda no te termina de curar del todo. Vale. Y para restaurar salud. Bueno. Tengo una tiendecita. Vamos a ver qué tal. ¿Veis? Rosa todavía no ha recuperado toda la magia. Así que vamos a usar otra tienda. La sirena esta. Alarma que atraen los monstruos. Vale. Y ahora sí la habrá recuperado. Sí. Perfecto. Vámonos de aquí. Ahora sí nos vamos. A la planta que tenemos que ir. Vale. Juego con el huevo misterioso. Ataque preventivo. Vale. Dejado que lo vierais un poquito. No quería yo que... Era el huevo. Vamos a dejarle... A ver si eclosiona. Pues va a ser que no. Va a tomar por culo. Puñetero huevo. Venga. Vámonos. A la cuarta planta. Esta tiene un huevo de plantas. ¿Vale? Cuarta planta. Vamos a ver. Ahí hay un cofre que quiero coger. ¿Monstruos? No. Ahí era Antártico. Vale. Vamos a matar. Matar. Muere. Muere. Hay F. Eliminado. Cain subió de nivel. Cain es el que más nivel tiene. El que está a más nivel. Vale. Yo creo que si entramos aquí... Vale. Adormecido. Vale. Tenemos ya... Claro. Vale. Pues es el momento de... Redia. Vamos a ver, Redia, cariño. Vamos a ver. Venga, cariño. Que llegue tu turno. Magia blanca. No. Vamos a usar rezar. Para curarnos así todos. Eh... Eh... Vale. Patada. Magia negra. Magia blanca. Piro. Piro, piro. Papiro. No ha hecho nada, eh. Piro. Venga. Vamos a cubrir a Rosa. Ah, Rosa. Rosa, rosa. Magia blanca. Vamos a curar un poquito. Ah, sí. Puedo hacer algo. Ya que los tres van con... Espera. Vamos a invocar a Ifrit. Lo tenemos, sí. ¡Ifrit! Por favor. Destruyelos. Se murió. Perfecto. Fulgor infernal. Fulgor. Guau. Muy bien. Es lo que necesitábamos. Eran unos... Golem o flanes. Yo les solía decir flanes. De hielo, pues... Vale. ¡Ultra poción! Vale. Esto es... Quinta planta. Estamos en la cuarta. Esta es la cuarta, ¿no? Vamos a entrar aquí. Vale. Ya me acuerdo de esto. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Así que nada. Vamos. A la quinta. Me cago en diez. Venga. Vamos a curar. No. Invocamos. Shiba. Digo Shiba. Yifrit. Venga. Dejamos que Yifrit venga. Venga, Yifrit. Muy bien. Se termina de curar, pero da igual. Venga. Perfecto. Estamos... Que lo petamos aquí. Hay que curar. Vale. Vale. Con eso. Venga. A la derecha. Vamos a escapar de aquí. Me da mucha pereza. Venga. La puerta. Quinta planta. Vamos a ver. Quinta. ¿Esto qué es? ¿Sexta? No. Pues la quinta hay que explorarla. ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Cuándo? No lo sé. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Vale. Pues parece ser que... No me dejan hacer mucho. Vamos a matar. Que estos mueren... Con nada. Vale. Aquí hay un cofre. Turbo Eter. Una puerta. Alerta. Eh. Me río yo de su alerta. Vamos a ver. Séptima. No. De la sexta tenemos que ir a la quinta planta. Oh, rayo. Medusas. Vamos a ver. Eh. Estamos en la sexta. Vale. Aquí me da que hay un cofre de esos de monstruos. Ah. Pues no. Un lugar para usar tienda. Vamos a ver. Vamos a usar una tienda. Perfecto. Vamos a ver cómo estamos. Pum, porum, pom, porum, pom, porum, pom, porum, pom, porum. Vamos a ver cómo se va a la quinta planta de aquel lado. Porque tal vez se va por aquí. Qué bajo. Bueno, la cosa se pone ya cada vez más complicadita, eh. Vamos a la séptima planta. Me fastidia dejarme de cofres oír esas cosas, eh. Séptima planta. Vale. Vale, aquí tenemos un problema. Un problema, no. Es un problema. No, es... No. Es no un problema. Bueno. Ten cuidado, maestro Rubicante. No te preocupes. Los ninjas de... Los ninjas de Eblan han sido decimados. Decimados. ¿De verdad decimados? ¿No es diezmados? Bueno. Cuidado de todo. Cuida de todo en mi ausencia. Y... Parece ser que será Golbez, ¿no? No, Rubicante. Rubicante, Rubicante, perdón. Y este es el doctor. Un doctor. Un doctor muy loco. What is happening? Ahora que Golbez y Rubicante se han marchado, yo soy el jefe. ¿Qué le pasa a ese? Pues que está chalao. ¡Cállate! ¿Cómo que cállate? ¿Quién anda ahí? Oh, no. Cecil, ¿pero cómo llegaste hasta aquí? Te pillamos en mal momento, eh. ¿Qué puedes hacer sin Rubicante? Ah, osáis mofaros de mí, que necios sois. No seré un lord elemental, pero yo, el doctor Lugui... Lugai, Lugui... Yo qué sé. Soy el cerebro de esta operación. Juro por mi honor defender esta torre. Me gustaría verte intentarlo. Ya he oído suficiente, ya verás lo rápido que... Me invento, te cierra el pico. Vale, tiene un invento. Bueno, vamos a darle al doctor. Ataca a Barnabas. Barnabas. Meditamos. A Barnabas. ¡Ay, ten cuidado, Zoquete! ¡Ahí están, a por ellos! ¡Sin piedad! Venga, energía canalizada. Venga. Magia blanca. Vamos a darle prisa a alguien, ¿no? Creo que teníamos prisa por aquí. Sí, prisa. A él. Invocaremos. Vamos a invocar a... ¡Titan! ¡Bam! ¡Oh, yeah! El doctor con Barnabas. Ira de galla. Atacamos. ¡Zasca! Es el momento de enseñar la... ¡Hostias! ¡Qué porrazo! ¡Aceite! ¡Más aceite! ¡Hostia! ¡Se inmola! ¡Ay, pupita! 4.500 giles. 2.200 puntos de experiencia. ¡Guay! ¡Pero cómo os atrevéis! ¡Puedes observar el verdadero poder de la maldad! Vale. Y ahora... Al pequeño doctor... ¡Basta de juegos! Le da por... Transformarse. En algo... Súper raro. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a buscar la... Prisa. Gas Morfeo. Vale. Menos mal. Cha-cha-cha-cha-chan. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Vamos a invocar... Gas Morfeo. No, me los va a estar durmiendo a todos. Cacho cabrito. Vamos a invocar a Lamu. Lamu. Gas Tóxico. Venga. Veneno. Gracias. Juicio divino. Venga. Pa-pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Rayo X. Quieto por el amor de un dios. Vamos a ver. Tenemos que sacar... Ostras. ¿Cuál era? Para despertar. ¿Cuál era? Beso de doncella. No. Esto es para las ranas. Agujadorada. Mazo. Mazo. Puede ser mazo. Puede ser mazo. Pues no, vamos a ver, vamos a invocar de nuevo a Ifrit, lanza llamas, ¡cuida TIR! Vamos a curar a Rydia, aunque le vamos a quitar el veneno. Venga, Cas Morfeo Vale, saltamos de nuevo Creo que sí, ya está recuperada Oh yeah, pues joder Pues no sé ni para qué he hecho nada Si él solo nos lo ha curado Bien, 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 muy bien Vamos a meditar de nuevo, rayo X Vale Magia negra, vamos a tirarle un Yellow Plus Atacamos Ah, pues ya está 4.000 gilacos, 2.020 puntos de experiencia Llave del Dr. Lug Vamos a dejarlo en Lug, vale Llegáis demasiado tarde La torre de Babel conecta al inframundo Al mundo superior y Rubicante Ya ha llevado todos los cristales a la superficie Los enanos están siendo masacrados Por mis preciosos cañones Lo cual significa que mi victoria Está asegurada, vosotros perdéis Ay, cacho cabrón Los enanos están en peligro mortal Hay que parar esos cañones como sea Pues, ¿a qué esperamos? Pongámonos en marcha Sí, chicos Ahí es donde hay que usar la llave Ahí, ahí, ahí Pero espero una cosita Tengo yo una pregunta Vale Pídate de aquí Tengo yo una pregunta Vamos a llevar a Jack Venga, va Que me mola Mira Aquí, 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 aquí Aquí hay algo que Venga, vamos a atacar Y a llevárnoslo todo por delante Fosforo Un fosforo tuyo Vamos a ver Vemos que tengo Cofres Pero no tengo ni puta idea De cómo me los puedo llevar Bueno, me parece que hay que curar Después de esto Venga Vamos a curar Con la buena, eh Cuarenta puntacos Perfecto Yo creo que con esto Hemos curado Más que de sobra Vale Aquí no me deja hacer nada Pues ahí hay unos cofres Y no puedo llegar a ellos Es un sistema de teletransporte Pero está destrozado Vale Vamos con Jack Vamos con Jack Bueno Venga Vamos a reventar Lo que venga Experiencia Free exp Vale Pam 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 Por Dios Dejarme vivir Que ya Yo ya le veo Por mi cuenta Vale Esta era Esta era Donde no podíamos Hacer nada No podíamos salir Por ningún lado No me deja No Pues a la puerta ¿Qué le voy a hacer? Vale Creo que Aquí Vale Vamos a atacar Muere Muere Apareizado Perfecto Eh La puerta está cerrada Vamos a usar la llave del doctor Leo Llave del doctor La puerta se ha abierto Vale Mega cañón Ja 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 Me lo estoy pasando bomba Masacando a los enanos Viles cobardes Eh Tú Aquí A por ellos Vale Parecen Nada Son mierdas Seguro ¿Veis? Mierda total Se ha subido Nivel Destruid los mandos Vale Vale Los destruyen ellos Nada puede tener los cañones Ahora Ja 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 Rayos Diablos Jan ¿Qué haces? Yo me encargo de esto Salita ahora mismo No Va a estallar Fuera ahora mismo Leñazo Oh dios Jan Nunca sabréis Cuanto aprecio Todo lo que hicisteis Por mi pueblo Y mi Y mi Y a mi Será No Abre la maldita puerta Por favor No tienes que hacer esto Dile a mi mujer Que siempre Velaré por ella Jan Adiós amigos Dios En esta aventura No hacen más que Morir gente Jan No Dios Dios Y ahora la pregunta es ¿Por dónde voy? No me acuerdo Déjame 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 Fósforo Uy Hay que curar Nos han jodido la música Chico Me cago Nos han jodido la música No por ahora Creo que era por acá Vámonos No Creo que había que ir De nuevo A la sala Si no Yo que sé Creo eh Me estoy liando No Creo que había que ir De nuevo Aquí A la sala Del profesor Me cago En las alertas Los ojitos Esos Vale 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 Pues ahora no What is happening Indieside En serio Vale Llevamos media hora De vídeo Y no recuerdo Ahora lo que había que hacer Jaja Bueno Poción X No está mal Vamos a Curar una vez más Vamos a darle La docha Vamos a salir De aquí Del tirón Sí Vamos a salir Creo Creo Que sí Hay que irse Normal Vale Venga Va Pon 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 Fósforo Es gracioso Fósforo Eh Ni que esté encendiendo Unas cerillas Venga La vida La vida La vida La vida Hijos La vida Dios mío Con la Puñetera vida Venga Por aquí Por aquí Y por aquí Y por aquí Pues hala Vamos a irnos Por aquí Venga A ver si la matamos Perfecto Joder Yo me cago en el Fósforo Creo que Ridi ha subido De nivel Vamos a ver Creo que es por aquí Sí Vale Pues lo mismo Hay que salir Tal cual Venga Va Buah No tengo ni ganas Venga Vámonos 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 Creo que ahí Era una Sala de estas De curar ¿No? No Monsters ¡Monsters! Vamos a ver Uff Pues ya se me está haciendo Un poco largo ¿Eh? La Torre de Babel Por aquí No hay Forma alguna De De acortar el camino ¿No? Anda Habían dos puertas Aquí Yo hice algo Si hice algo En estas puertas No hice nada Bueno Monstruos Vamos a ver Vamos a ver Porque Lo mismo Nos hemos dejado Un Armadura gélida Esto es lo bueno Vamos a equipar La armadura Gélida Y en el otro lado Será el yelmo Venga Creo que era el yelmo Vale Esto será Alguna sala De estas De troleo Vale Total Trolla Total Trolali Trolalu Vale No recuerdo Si era por aquí Segunda Y esta es de curar ¿No? Vamos a usar una tienda Aquí Más que nada Por los puntos Mágicos Ya sabéis Vamos a ver Vamos a usar otra A ver Minimalía Vale Mudez Colirio Cerdícolis Rana Y el morfeo Morfeo No sé con que se cura El morfeo A ver Objeto Vamos a darle Otra Tienda Y nos piramos Me cago en 10 Que me estoy yendo Por donde no tengo que ir Venga Trozo Trocito de boom Muy bien Muy rico Segunda planta Vámonos Creo Recordar Que tenemos una movida Ahora Creo Es posible Que fuera aquí Primera planta Perfecto Aparezado Perfecto Vamos a ver Vale Vale Perfecto Por aquí Planta baja Vale Vale Muy bien Vale Eso es Nunca paras De entretenerme Volved Cuando el gato No está Los ratones bailan Este juego Termina ahora Si Oh Oh Corre 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 Hey amigo Que creías Toma Jope Más justo Que eso Imposible Si Y ya Otro buen hombre Que añadir A la cuenta De gol Ella Quien es Se llama Rydia Es una Invocadora De mist Malditos sean Siguen detrás mía Las alas Vale Vale Vamos a ver ¿Crees que podemos Escaparnos? No estoy seguro Las aeronaves De las alas rojas Han sido Mejoradas Notablemente Se nos están acercando Se nos están acercando Vamos Nena Sé que puedes Hacerlo La Enterprise Bueno El motor No puede aguantar Más Toma los mandos Cecil Vale Cid ¿A dónde crees Que vas? En cuanto salgamos A la superficie Voy a sellar La salida Con una bomba Espera En cuanto salgáis Dirigiros a Baroneas Y hablar Con mis hombres Cid Cecil Cuida bien De Rosa Y asegúrate De parar A Golvez No Tiene que haber Otra manera Cid No lo hagas Eh Para ti Soy el tío Cid Recordad Ida Boronia Directamente Yepa Siempre quise Despedirme A lo grande Jajajajajajaja Bum Catapum Y de nuevo Agar Y la montaña De atrás se vuelve a sellar. Y como bien ha dicho Zid, otro hombre más a la cuenta de golpe. Zid, pero... ¿Por qué? ¿Cuántos camaradas más tendrán que sacrificarse en esta guerra? Vamos a baronía. ¡Sí, señor! Bien dicho, Zid. Vamos a baronía. Lo vamos a dejar allí. Y nada más. Vamos a aterrizar. ¡Y nada más, chicos! Espero que os haya gustado. Espero algún comentario sobre la tragedia del inframundo. ¡Nada más! Eso es lo que os digo. Nada más. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro like, comentar, compartir con vuestros amigos. Y no olvidéis que nos vemos aquí, en el siguiente vídeo, en la tele de Hyrule. Adiós.